Soto confía bastante en su Incinero. Ha tirado efectivamente a Incinero. Soto vs Wolfen. Soto si parece que tiró a Incinero. Creo que están haciendo un botón check aquí rapidito. Están haciendo un botón check. Los personajes están ordenados bien, pero las cámaras o los jugadores se sentaron en los asientos equivocados. Bueno, están haciendo un botón check. Van a iniciar ahorita el primer game. Vamos a ver qué tal. Esto sería una pelea muy difícil para Incinero. ¿Tú crees? Por caso ya. Por caso ya. Bueno, es que... Hay un botón check. Sí, nos vamos al primer game. Es una pelea difícil porque Cassidy se aprovecha bastante de lo pesado que es InSinero y de la poca movilidad que tiene. Ok, empezamos el primer game, Soto, parece que está buscando la primera interacción. Puder, Tsuki, no sé si es el caso ya, ¿qué opinas sobre el personaje? Yo amo, yo digo que es lo mejor que le ha pasado a Smash desde la EVO de 2019. Es una belleza de personaje. La verdad es que sí, es un personaje muy fuerte. No como, hey, 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 vamos con eso. Pero la verdad es que es divertido de usar, pero creo que no es para todo el mundo. Tiene un montón de mecánicas que son bastante complicadas, en mi opinión. No, su mecánica es de que el personaje está solo jugando Tekken. Lo decimos, suena como broma, pero no es mentira. Está literalmente solo jugando su juego en el otro juego. Así es. Bueno, parece que Wolfen tiene ahorita la ventaja como por 40%. Está tomando su distancia a ambos. Está buscando la electric, ¿eh? Está buscando la electric, pero no sé, cae. Y si un error tiene su ventaja, es de que tiene el side B. Excelente agarre para hacer Rift Punish. Que es algo que a lo que caso ya está un poco vendido. Porque no le puedes bloquear nada, pero sí le puedes castigarlo si lo falla. Así es. Uy, uy, uy. Wolfen sigue buscando la electric. Intenta como vintearlo si te das cuenta. Está, uy, 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 uy. Y el OV se lleva la primera Stock Wolfen. Electric OV. El buen Batman. Qué terrible, la verdad. Qué personaje más completamente roto, en mi opinión. Y pienso que viene un Steve Main, ¿verdad? Pero bueno. Nada más que decir. Yo amo a este personaje. No es porque es mi main, pero porque es bonito. Así que, Katsuya ya activó el Rage, ya que adquirió el 100% de vida. Está en peligro. Está en peligro de llegar al 100% y quizás morir en la esquina, pero se hace predecible. Cuando tenés un ataque así de fuerte, se hace también predecible, porque es tu mejor opción. Así que obviamente va a tratar de hacerlo, pero lo hace, pero sobrevive. Cualquier otra persona que se hubiera muerto. Qué buen tech de parte de Wolfen, excelente. Ni sabía yo que podía tequear eso. Bueno, recobre, corre, corre de Soto. Ojo con el cheese. Será que se lo lleva y se lleva la primera Stock, Soto. Ahora, parece que Soto la tiene complicado. Orinu puede aprovechar el Rage. Capaz puede asegurar un Stock. Capaz puede meterle un poquito de daño, pero la verdad es que la tiene complicado. Soto no está ahí familiarizado con Katsuya. Él sabe cómo moverse alrededor de él, porque pasa jugando bastante conmigo, pero yo no soy tan bueno como es Wolfen. Se está notando un poquito, así que no soy muy buena práctica de macho para Soto. O no Fluffy. Un poquito, parece que Wolfen ya tiene la ventaja. Otra vez está Soto. No le está dejando aterrizar, cual es algo bien raro, ver a Katsuya perseguir al otro en el aire, pero será turno de Soto. No, recetada neutral. Lo tiene bloqueando a Soto y eso es. Amamos a Katsuya. Yo lo amo. Katsuya, eléctrica, Oxfam. Fácil. Ha regresado Porky. Sí, regresé. Estaba cambiando unas cositas aquí que me pidieron y ya lo estamos bien ya. ¿Qué opinas de la partida? ¿Cómo te parece? La verdad es que no tengo muchas palabras que decir. Katsuya, la verdad es que el tremendo personaje está completamente roto. Yo lo amo. Eléctrica, cómo lo odio, lo voy a odiar toda la vida, la verdad. Pero hablando de toda la partida, de cómo jugaron ambos jugadores. Bueno, la verdad es que siento que Wolfen es un jugador muy experienciado, tiene demasiada práctica, creo que en Salvador. Y él es bien paciente, él sabe cuándo tiene que ser agresivo, cuándo no, cuándo tiene que jugar más con su neutral. Y la verdad es que ahí Soto, no sé qué tal. ¿Qué opinas cómo jugó Soto ahí? Yo lo vi bien. O sea, no creo que hubo mucho que pudo hacer. Pero ya era bien al moverse alrededor de Katsuya y saber jugando a puro castigo. A puro castigar los electris ahí en neutral, hacia el aire libre. Bueno, empezamos el segundo game. Vamos a Soto, cuando se vuelve, no puede haber más. No sé, yo creería que Mario es mejor macho, o sería, bueno, mejor macho bien. Contra Katsuya, sí, la diferencia de macho lo puede hacer todo. O te invalida o tenés una chance contra él. ¿Qué tan bueno es el agua de Mario contra Katsuya cuando se recupera? En general no es tan buena y, vaya, lo mató. Lo mató, ni le hizo nada, solo lo mató. El agua no es nada buena. No, porque Katsuya es un personaje lento y todo, pero tiene buen recover. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que para ser un personaje heavy, o sea, tiene un recovery muy bueno. Es un buen equipo de Katsuya. Mirá cómo lo tiene, mirá cómo lo está leyendo. Le está leyendo los air dodges en defensa, lo pone en desventaja y lo sigue leyendo aún así. Sí, ojo. Lo espera, lo espera, pero no. Se emocionó mucho. Sí, la verdad es que parece que Soto tiene bastante miedo, si te das cuenta. Se quedó hinchido un buen rato sin saber crecer. Uy, cómo lo agarra así. Se le está olvidando las opciones de Katsuya. Y la verdad es que wow. No está ni preparado para el tech. Creo que no podía reaccionar ahí al tech. Sí podía, pero eso se lo esperaba. Uy, el elenco. Uy, no. Acordate, buenísima. Uy, qué buena, la verdad. Iba a decir, acordate que la persona con menos porcentaje es el que controla ese downbeat. Así que Soto se salvó él solo, pero lo que no sabe es que solo extendió su muerte. La verdad es que sí. Wow, la verdad es que esa final shock me dejó bastante, bastante estuneado, honestamente, hasta a mí. O sea, igualito como le pego con el leg, pero bueno, me lo pego a mí, mentalmente. No, 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 no.